Música Tras las PASO, se disparó el estoqueo y los mayoristas vendieron 50% más. La ausencia de palabras como supermercados, alimentos y productos de primera necesidad en el nuevo paquete de medidas de alivio anunciado por el presidente, que cobrara sentido el comportamiento que vino anotando el sector mayorista desde las PASO. Una marea de argentinos cazando al changuito en busca de estoquearse al mejor precio. ¿El resultado? Un alza en la demanda de supermercados mayoristas de entre 40 y 50% con picos de 60% como se registró el lunes pasado en un importante local mayorista de Avellaneda. El que tenía un peso en el bolsillo salió a gastarlo en productos durables, tanto comerciantes minoristas como consumidores finales. Esto lo confirmó Alberto Guida, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, que a mayoristas de alimentos, limpieza y perfumería. El tema es que esto lo pudo hacer solo el que tenía un peso en el bolsillo, enfatizó Guida, en referencia a la espontaneidad del alza, que en su opinión ahora tendería a desinflarse. Fue un consumo anticipado, evaluó, porque así, como hubo un aumento en la demanda, el lunes también se vio que el 99,9% de nuestros proveedores cortaron las ventas por la incertidumbre. En un contexto así, un mayorista no cierra su negocio ni tampoco puede remarcar todos los productos. ¿Por qué? Tenés tres problemas. Uno, no le podés remarcar en la cara al consumidor. Dos, no sabés a qué precio remarcar. Y tres, no tenés tiempo físico para hacerlo. ¿Cómo remarcás una superficie de 5.000 metros cuadrados? Quizás suspendiendo ofertas, pero mucho más no podés moverte. La gente buscó comprar en cantidad productos básicos antes de que se encarezcan. Tras la PASO, se disparó el estoqueo y los mayoristas vendieron un 50% más.